Gracias Francis, gracias Fulvio y a todo el equipo de producción. Muchachos, la música, por favor. Atención Joanie. Exacto. Bien, en el día de hoy, como les había prometido desde temprano, voy a tratar dos temas. El primero, la situación de la energía eléctrica. Hay una situación ahí. Y el segundo, lo que tiene que ver con las tarjetas Solidaridad. Atención Cornelio Hernández. Esa parte le corresponde a ustedes, la que voy a tratar más adelante. Resulta que ahora en la pandemia, mucha gente, incluyendo gente que está aquí en el WhatsApp, ha denunciado que la tarifa eléctrica se le duplicó. En mi caso, se me triplicó. A ver, ¿no? Bueno, sí, sí, se triplicó. Porque normalmente yo pago en mi casa, yo no tengo aire, o bueno, tengo un televisor, a la gente tampoco le interesa lo que yo tenga, pero bien, no tengo cuestión de que... No tiene la comodidad de que aquel enfermo de COVID demostró que Aguayo no le ofrecía. Sí, sí, porque yo soy un tipo así. A mí me... Yo vivo en la sencillez. Los custodios míos son otros. Entonces, ¿qué resulta? Normalmente uno paga entre 900, 1000 pesos, 1200, y me llegó la factura eléctrica de 3,900 pesos. Yo, ¿por qué es esto? Inmediatamente digo, yo no voy a pagar esto. Y hago el reclamo. Efectivamente, vi a WhatsApp y me respondieron, vi a correo electrónico. Eso sí, que fue bastante rápido la respuesta. Y vamos a ver, Marleni del Carmen, Durán, me respondió y dice que ya se generó la orden para que la brigada, en un plazo de 24 horas, revisara la situación y que me estarían dando respuesta en un plazo de 1 a 10 días. Yo estoy esperando que se cumplan esos 10 días laborables para que ellos me digan cuál es la situación. Pero me llama suspicacia que en otros sectores de San Francisco de Macorís, yo vivo en una urbanización. Pero en otros sectores de San Francisco de Macorís, la gente dice que se le duplicó la energía eléctrica. Entonces, yo digo, vean, pues entonces lo mío no es un error. Hay una situación que se está dando en el norte, y yo no sé si en otras partes del país. Por ejemplo, aquí está Víctor Ureña, muchachos, lo pueden buscar ahí en el WhatsApp. Él nos manda, dice, yo estoy de acuerdo. Cuando, déjame ver, la luz le llegó a él de 2,178, y él paga más o menos la misma cantidad que pago yo. Dice 900 o 850. Es Víctor Ureña en el WhatsApp, muchachos. Ahí está el recibo que él lo envió, y ahí se muestra. Pero no solamente eso. Mucha gente nos ha escrito al WhatsApp diciéndonos que la luz le llegó al doble o al triple. Entonces, yo no quisiera pensar, yo no quiero pensar que se está dando, que lo que me están dando por aquí, pues lo están sacando por allá. Y no me refiero a mí, porque a mí no me están dando nada. Creo que sí. Me refiero al pueblo. A mí no me están dando un chele. Yo no he recibido nada del gobierno. Pero no puede ser, y ojalá las autoridades, atención a la gobernación, lo que tengan que ver con eso, Yuli, de The Norte, que pudieran dar una explicación. Voy a ver si me comunico más adelante con la gente de Santiago, de The Norte. Porque realmente hay un abultamiento de la factura eléctrica. Ahora, en este momento, y tú me dirás, ah, lo que pasa es que la gente está más en su casa y está consumiendo más. Mentira, porque en mi casa siempre hay la misma cantidad de gente, salvo mi esposa y yo, que somos los que trabajamos. Pero hay una persona que cuida a los niños y la televisión siempre está encendida. Siempre. No se apaga nunca. Prácticamente, pues la cuestión de los niños y lo que hay es abanico, que tampoco nunca se apagan. Salvo cuando nosotros salimos los fines de semana. Entonces, no hay un gasto excesivo. Suponga usted que aumentaría 500 pesos. Eso yo lo puedo entender. Pero el triple. No. Entonces, hacerle el llamado a la gente de The Norte, la gente que ya está media, estamos como medio, ¿verdad?, medio alborotado, y que usted venga y le clave el triple de lo que tenía que pagar por la luz, caramba, es algo abusivo. Yo quiero pensar que es un error y no que es un tigeraje. Porque de ser así, nosotros desde aquí vamos a denunciar esto hasta las últimas consecuencias y le vamos a llevar a las últimas consecuencias. En mi caso, yo hice de una vez la reclamación. El señor de las Guasumas, el señor Muñoz de las Guasumas que nos llama, que dice que pagaba una cantidad y que se le duplicó. ¿A qué se debe esto? ¿No es cierto que la gente está consumiendo quizá el triple? No. Ni tampoco el doble. ¿No es cierto? Porque normalmente la gente siempre hay alguien en la casa. Es difícil cuando una casa se queda sola. Y me dice Fulvio, ¿fue de tú que dijiste? Que había una casa cerrada. ¿A mí mi papá? El papá de Fulvio. Le llegó la luz doble. Y entonces la luz le llega doble. Con todo el estado. Entonces, o hay ahí un error o hay un tigeraje para sacarnos de la costilla los que están invirtiendo por otro lado. Y esto es una especulación, ¿verdad? Yo tengo que ser honesto ahí aquí, yo estoy especulando. Pero por eso, estoy llamando la atención de las autoridades, atención el gobernador, atención Yuli de allá, de norte. Vamos a poner la atención a esto porque no puede ser que nosotros estemos en una situación de emergencia, sin cuarto, porque se está produciendo poco, y también entonces con los servicios dobles. Eso es como que una empresa te diga a ti, ah, ahora te aumentamos por el estado de emergencia, pero ¿cómo va a ser? Porque debería ser más barato por la situación en la que estamos pasando. Entonces, ahí está el llamado a la gente de norte, no jueguen con esa vaina, no jueguen con eso porque a la gente no le gustan los abusos, y yo no voy con ningún tipo de abuso, con ninguno. Así que ahí está. Por otro lado, atención a la gente del programa Progresando con Solidaridad. Muchas personas están diciendo que se le perdió su tarjeta, otros la empeñaron, y se le trancó el juego porque no sabían que le iban a entrar los 5.000. Otros tienen problemas con el canjeo, ¿verdad? La transacción. Y otros no tienen nada. ¿Por qué ese programa, la gente de ese programa no están trabajando? Yo me comunico con ellos, y dice Cornelio, que ciertamente ha acudido, las veces que lo hemos llamado, nos ha atendido, dice él, yo estoy trabajando. Sí, sí, Cornelio, pero la gente que trabaja en esa oficina, aquí en la región, ¿dónde están? Que tienen que estar trabajando, como están los bancos, porque es una cuestión de vida. Es como, la gente del programa de Solidaridad son igual que los médicos, por la necesidad que hay, estamos en un estado de emergencia, donde la gente lo que más necesita es comida, y los cuartos esos que le entran por ahí, y el gas, y el bonoluz. O sea, ¿cómo es posible que no estén de manera directa con un distanciamiento? Porque la Junta Central lo está haciendo, nosotros aquí lo estamos haciendo, aquí hay gente trabajando en Telenor. Somos una empresa de servicio, y por tanto, el programa, Progresando con Solidaridad, es una entidad de servicio, y tienen que estar laburando. Ese grupo de gente sentado dice que de su casa, que hay que llamar a los teléfonos, y te cogen el teléfono cuando ellos quieran. No, ustedes tienen que estar en una oficina, sentado, haciendo un horario, para que la gente o lo llame a la oficina, o pueda ir a la oficina, naturalmente, con el orden establecido. Porque yo voy a la farmacia, y me atienden, me dan un servicio, y al supermercado también, y la cajera me atiende, con una cuestión ahí, un plástico, pero me atiende. Así tienen que hacer la gente del programa, Progresando con Solidaridad. Porque hay gente, señores, que la está pasando toda, y tienen su tarjeta. Pero, ¿qué pasa? No sirve la tarjeta, se dañó, se rompió, o se le bloqueó, o se le perdió, o no tienen nada. Entonces, ellos necesitan información. Por Dios, le he dicho al gobierno, le he dicho a las autoridades, especialmente aquí de la región, lo que hace falta es información. La gente está ansiosa de información, de saber dónde puede dirigirse, qué puede hacer, con quién se comunica. Pero no puede ser llamando a Cornelio, todo el mundo llamando al mismo número, y Cornelio, sabiendo la cantidad de llamadas que le entran, supongo que rechazando algunas, así no, porque el pueblo tiene derecho a que se le atienda. Así como está el acomodador económico. Así como está, por ejemplo, el mismo gobernador, que después de haber estado en estados críticos de COVID, anda en la calle. Así como anda Siqueo también, el alcalde, que después de estar infectado de COVID, anda en la calle y su gente está trabajando. Así es que tenemos que hacerlo. Así es que tenemos que hacerlo. Entonces, atención a la gente de solidaridad. Por Dios, llamen a su gente a trabajar. Porque muchas personas que tienen los 5 mil pesos, lo tienen acumulándose. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo esto pase? No tiene sentido. Es ahora que lo necesitan. Es ahora cuando se necesita. Y por eso, ojalá que a partir de hoy el llamado llegue y que entonces comiencen a trabajar, abran sus oficinas y que inmediatamente le avisen a la gente que están abiertos para que la gente pueda ir. En orden, en orden. Eso, lo que quería decir, a propósito de todo esto que está pasando, porque siento que hay gente que está desesperada por sus chelitos que están ahí, que le entraron sus chelitos. Y entonces, algunos que se las robaron, las reportaron, pero entonces están bloqueados ahora. No pueden hacer nada. Así que atención, Cornelio Hernando, yo sé que usted es el director regional, pero ustedes ya pueden reunirse y comenzar a decirle al gobierno, que nos tenemos que abrir, porque nuestro servicio es vital, vital ahora en esta situación de emergencia. Muchas gracias, Yalian, y ahí está el llamado a Cornelio. La verdad que hay muchas quejas. Yalian, ¿quién nos habla por WhatsApp? Que hay muchísima gente. Tenemos a Jacqueline, desde San Francisco, que dice que sí está...